Bienvenido nuevamente a quees.com, tu canal sobre curiosidades, tecnología y mucho más. El día de hoy te voy a hablar sobre un tema bastante interesante, que es un maratón recreativo, maratones de series o de películas. No puedo comenzar sin antes mencionarte que en la caja de descripción en la parte inferior del video encontrarás un enlace el cual te redirigirá a un artículo con más información acerca de este tema y muchos más. Así que sin más preámbulos, comencemos. Una maratón directamente hace referencia a la definición en la que una serie de atletas recorren una distancia de 42 kilómetros. Esto va determinado según una duración. El tiempo determinará realmente cuál fue la duración en que dichos atletas recorren esta distancia. Pero ¿qué hace referencia realmente a un maratón recreativo? Pues en relación a esta duración de tiempo, también hace referencia a una serie de películas o series que veamos de manera consecutiva. Si te interesa saber mucho más de esto, ven conmigo. Algunos textos definen la maratón de películas en cuanto a una determinación de 42 horas consecutivas viendo películas. Realmente no está tan ligado ni tan cuadrado a este estándar. Ya que, para hacer una maratón de películas, simplemente basta con que sean 5 películas consecutivas en una duración de tiempo en un día. Esto puede relacionarse a contenidos muy variados. Puede ir desde contenidos desde comedia, películas amorosas, románticas, pasionales y cualquier otro tipo de película o serie que se nos pueda ocurrir. Además, todo ello se desenvuelve simplemente bajo fines recreativos. Por ende, tiene totalmente la libertad cada uno de los involucrados en la maratón de escoger cuál será la próxima película que miraremos. Además, no simplemente se referencia a contenido audiovisual en cuanto a películas o series. También se puede hacer un maratón de lectura, en el cual se van a ver involucrados novelas, textos informativos o incluso cuentos. De una u otra manera, todo ello va ligado, como bien dijimos anteriormente, al entretenimiento, a lo recreativo. Realmente, un maratón no tiene que ser 42 horas consecutivas de contenido continuo. Simplemente con ver 5 películas o 5 capítulos de una serie ya es considerado un maratón. Esto también tiene que ver con un maratón de lectura, ya que con leer 5 novelas o 5 cuentos de manera continua, también se considera un maratón de entretenimiento en cuanto a contenido de lectura. Las características principales de un maratón de entretenimiento son las siguientes. Las maratones recreativas no están sujetas a leyes oficiales. Además, el organizador es libre de escoger la actividad que desee. Lo mismo en caso de que sean varios líderes. Los premios van de acuerdo a su administración, por el hecho de que se pueden adquirir mediante el sector privado o público. Además, pueden participar en los juegos o actividades cualquier tipo de persona, es decir, hombre, mujer, niño o adulto mayor. Se permite realizar los actos en plazas, parques o cualquier espacio privado o público. Y por último, el organizador es libre de emplear actividades no físicas, como lectura o juegos de mesa. Entonces nos queda claro cuál es la relación entre un maratón deportivo y un maratón de entretenimiento. Todo ello se relaciona en cuanto a una duración determinada, consecutiva y continua de un contenido en específico. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si te ha gustado el video, regálame un like. Si tienes alguna duda, comentario o aporte, no olvides dejarla en la caja inferior en la parte de los comentarios. No olvides suscribirte para recibir mucho más de nuestro contenido. Y además, no olvides darle a la campanita para recibir la notificación de nuestros próximos videos. Mi nombre fue Jesús, y fue un placer acompañarte durante todo este descubrimiento. Así que sin más que agregar, me despido. Muchas gracias.